Saludos gente linda, Josué Comedy por aquí. Oye, quiero presentarles un nuevo proyecto que estoy haciendo. Se llaman Las 5 de Josué Comedy, donde los artistas favoritos de ustedes se van a parar aquí conmigo y yo les voy a hacer 5 preguntas para que se rían, para que las pasen bien, pero sobre todo para que ustedes conozcan un poco más del artista, cosas que quizás usted no escucha en una entrevista tradicional, las van a escuchar aquí en Las 5 de Josué Comedy. Así que usted, suscríbase al canal, síganos en las redes sociales, que sus artistas favoritos van a estar aquí conmigo. Bueno, yo soy Boricua gente, y hoy en Las 5 de Josué Comedy, tengo un amigo que no es boricua, pero algo nos une. Y es, espera, aunque yo no sepa bailar mucho, la salsa. Si usted está pensando que la salsa se está apagando, que ya la salsa no existe, usted está equivocado. Porque este hombre está haciendo música buena, música que está sonando en el mundo, y que usted va a disfrutar en su disco Metamorfosis. ¿De quién estoy hablando? Mira, de una persona que nació con el ADN de artista. Su papá es cantante, compositor, productor, su mamá reina de belleza, directamente desde Venezuela, con Josué Comedy, Jonathan Mori. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Esa intro la practiqué anoche mientras me bañaba y me quedó bastante bien. Mira, con esa intro yo pensé que iba a entrar Enrique Iglesias. No, pero es que ya usted está a esos niveles. No, si era yo, me faltan los millones. No, bueno, por lo menos seguidores los tiene. Yo todavía no he llegado a los millones de seguidores. Pero con eso no pago la red. No, ya mismo, tranquilo. Hazme caso que yo sé de esto. Puta, yo no sé de esto, pero estamos aquí inventando. Jonathan, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Te sigo en las redes sociales. Y cada vez que estás en el estudio y le dices a la gente, escúchese en esto, y empiezas ahí con tus sons a la vez, yo en casa me pompeo. Y hoy, pues yo quiero hacerte cinco preguntas diferentes. Cinco preguntas que no te han hecho. Pero antes, háblame un poquito de tu disco Metamorfosis, de lo que la gente puede esperar. Este disco es el más importante de mi carrera. Y honestamente, hace como cuatro meses, yo pensé que el disco no iba a salir. Porque son tantas cosas, tantos detalles, tantas permisologías, que había uno de los artistas que decía, bueno, mira, sí, pero yo quiero, pero la disquera está poniendo problemas. Entonces yo dije, bueno, listo, el disco no sale. Y después aprobó la disquera, cuando me llegó ese correo, mira, sí, aprobamos, tal, firmamos, tal, tal, yo, por fin. Entonces, me llené de mucha felicidad que el disco por fin esté en la calle. Y, pues nada, lo disfruten. Es un disco de salsa, de salsa fusión. El tema que tú escuchaste se llama The Reason, que es como un cubastán, una salsa con rock. ¿Quién no ha cantado galillado, como decimos en Puerto Rico, la canción? And the reason is you. Cuando usted escuche eso en salsa, su vida va a cambiar. Claro, te lo estoy diciendo ahora mismo. Sí, me encanta, me encanta el acento, me estás vacilando, pero al menos de eso se trata. Es que la venezolana no. Ajá, es que se me hace bien difícil. He trabajado con el colombiano, oiga, pues. Ah, es que pasa, hermano, listo, lásen las preguntas, que estamos en ese listo, hermano. Estoy poco a poco trabajando con el colombiano, pues, pero todavía el venezolano no. ¿Y el dominicano? Oye, es que lo que es que la vaina es tu vida, que yo vengo a entrevistarte aquí un momentico. Oye, pero dime, pues. El cubano, a veces aquí cuando estoy por Miami, se me pega el cubano. Oiga, lo vas a lanzar, la pregunto, no lo vas a lanzar nunca, pues. Pero el venezolano todavía no me sale. Pero si nos convertimos en panita, cuando ya te estés ganando los millones como Enrique Iglesias, que me invites para tu bote y eso, pues se me va a pegar el acento. Si el bote lo tengo, lo que pasa es que es pequeño. Pero tírate, pues, vamos allá. Ya estamos trabajando en agrandarlo. Yo no tengo bote, eso es tan más adelante que yo. Pero vamos allá. Tu papá, pues, obviamente, una gran estrella de Venezuela y del mundo. Miguel Moli, tu mamá, reina de belleza. O sea, ya tú naciste con ese ADN de artista. Pero ahora yo te voy a preguntar unas preguntas quizás un poco más personales que no tienen que ver con tu carrera. La primera. La primera es que mi mamá nunca sepa. Así que esperamos que tu mamá no vea esta entrevista. Si hay una cosita que hiciste cuando joven, cuando niño, que tu mamá nunca se enteró, ¿cuál sería? Lo que pasa es que esa mujer, él se enteró de todo. ¿Verdad? Que es que las madres latinas están brotadas. Ni en ningún radar que ya vengan. No, yo sí más tranquilo con una foto, la verdad. Yo no veo muchas cosas. Pero sí, bueno, un par de veces, cuando vivía todavía con mi mamá, yo canté esa serie de chiquitico, entonces ya tenían seguido horas y tal. Entonces, un par de veces, invité a unas amigas a la casa. A ver televisión. A ver televisión. A ver televisión y a leer cómics, porque a él le encantan los cómics. Me encanta, sobre todo lo de Spider-Man. Increíble. Es hombre araña. ¿Estás bien? Pues que tu mamá nunca se entere y tu esposa tampoco. ¿Sabes? Diablo. Ahora estás arrepentido, ¿viste? Dicen que la pena del pecado es muerte. El pez muere por la boca. Mira, vamos con la próxima pregunta. Esta te va a traer un poquito de problema con tus hermanos venezolanos, pero hay que decirlo. Ya. Soy venezolano, pero no como un plato típico de venezolano. Ayaca. ¿Qué? Ayaca. Ayaca, ¿qué es eso? Cuéntame. Eso es un plato extremadamente típico venezolano navideño. Que es como una cosa, que es como, no sé, un tamal. Es como un tamal amarillo y dentro tiene como carne, cosas así, pero yo no como nada de eso. Guau. Y eso en Venezuela es muy famoso. En diciembre se reúnen las familias, los 35 de las familias, a preparar las ayacas. Yo quiero. La abuela hace las cosas y una hoja de no sé qué cosa. Yo no sé ni cómo se prepara ni nada. Así que si usted prepara las ayacas, no lo invite a él, invíteme a mí, que yo sí me lo pongo. Vamos con la próxima pregunta. Una vergüenza en vivo, en un show, estabas cantando, pasaste una vergüenza. ¿Cómo lo manejaste? Cuéntame. ¿Cuál fue la vergüenza? El problema es que esa no la pude, no hubo manera de solucionarla. Cuando yo estaba en Salserín, había un integrante que estaba ya saliendo, yo estaba entrando por él. Entonces yo entraba a los primeros conciertos, como a partir de la sexta, séptima canción. Y una pregunta, ¿lo votaron por tu culpa? Vamos a ser sinceros. No, ya le iba a salir a por la edad. Ah, ok. Yo tenía 14, y él tenía ya 22. Y yo aquí tratando de generar clics, y no, no pude. Bueno, así lo votaron por mí. Ah, eso, eso. Ese pedacito, yo lo voy a poner en la promo, dirlo, al de Salserín, lo votaron por mí. Lo que me vieron a mí, dijeron, saca a este chamanguito. Ahí está. Vamos a ir a la moria aquí. Ahí tenemos el clip de promo, ahora di la verdad. Bueno, yo entraba a partir de la séptima canción y me presentaba, mira, tengo un nuevo integrante, una cosa y tal. Chévere. Hicimos eso en los primeros tres conciertos. Yo entraba a cantar, creo que era una fan enamorada. En ese momento, cantaba la canción y me quedaba a terminar el concierto. Chévere. Al cuarto concierto, yo estaba como que en el backstage, esperando ya en mi momento, y de repente, bueno, queremos presentar, no sé qué cosa. Yo estaba nervioso, como que cositas ahí ya, antes del concierto, y de repente, como que empiezan a hablar, y le queremos presentar, no sé qué cosa y tal. Ajá. Y aquí, la mano es la bienvenida. Salgo yo. ¿Dónde están las niñas lindas? Tienen no sé qué cosa y vinieron a disfrutar de la salsa. Y todo el mundo se me quedó yendo así. Y yo, ¿qué pasó? Salgo yo. Y me dice el cantante, métete para atrás. Salte de aquí. Y yo, ¿qué pasó? Me presentaron, estamos hablando del alcalde. Oh, 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 oh. Salgo yo. ¡Oh, my God! Como así, estamos presentando al alcalde, que no sé qué cosa, que fue el que nos contrató yo. Pero yo había hecho el show, yo había hecho, ¡Como son las niñas lindas! ¡Un agullo por aquí! ¡No lo podía repetir! ¡Un agullo por allá! Y tal cosa. Y la gente, los chamos de la banda como que, ¡Caja, este güey! Y el alcalde como que me dejaba este lucido. Y el alcalde estaba al lado, viéndome así. Sí, sí, sí. Y yo, y tú, niña linda, vengo ya mismo. Voy a buscar, se me quedó el agua. Ya vengo. En lo que yo regreso, lo dejo con el alcalde. Eso está buenísimo, de verdad. Lo formaron con un rollo que casi me botan. Entrando ya casi me botan. Y una pregunta, dijiste una fan enamorada, ahora me pregunto yo, ¿eso era de Salserín, o era de Servando y Florentino, o fue que ustedes se la cantaban? Ellos la grabaron, todavía estando en Salserín, porque esa canción era como para Salserín, pero cantaba por ellos. Entonces, algo así tengo entendido, ojo, no estoy muy claro. Pero, generalmente, en Servando y Florentino, pero no sé, Salserín la cantaba, porque yo me la sabía, así que yo, como yo era un empleado. Tú sabes, todas las mujeres que lloraban con esa canción. Pregunta número 4 a Jonathan Molly. Ahora que eres padre, sé que eres padre, recientemente tuviste un baby nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos tienes? Tienes dos. Dos, que yo sepa. ¿Y son varones? Los dos son varones. Yo tengo uno de tres años. Qué bueno ser papá, ¿verdad? Que eres lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Pero ahora que eres padre, ¿qué haces como padre que te molestaba que tu mamá lo hiciera contigo? Esa la tengo lista ya. Yo con mi hermana era bien malo, yo la fastidiaba y tal, y ahorita mi chavo más grande. No es como que es malo, pero hace ruido así para despertar a mi bebé chiquitico. Entonces yo le digo, ¡Luca, no hagas ruido! Entonces yo le digo, ¡Ok! Te voy a dar, pero obviamente nunca le ha dado, pero le hago así la boca que decía mi mamá, que hacía, y se va corriendo. Esa es la sonrisa asesina. Yo digo que las madres latinas son las únicas que pueden amenazar a un niño con una sonrisa en la cara. Si tú ves en el supermercado a una madre latina diciendo a la sonrisa, ese nene está en problema, ¿sabes? Posiblemente le está diciendo, deja que lleguemos a casa que tú me vas a conocer, Popito. Bueno, pregunta número 5, y esta, yo quiero, esta la hacemos con todos los artistas, y es tu canción favorita de cantar en un karaoke, pero que no sea tuya. Esa canción que tú dices, hermano, por ejemplo, yo siempre canto Tu amor me hace bien de Mark Anthony. Jamás llego a las notas que él llega, pero yo juro que me estoy botando ahí, tu amor me hace bien. ¿Cuál cantas tú? Lo que pasa es que a mí me gusta cantar canciones en inglés en los karaoke. Let's do it, man. Which one? Tell me which one. You know, I Want It That Way by the Password Voice. I love I Want It That Way. Papi, yo soy parecita. Espérate, espérate, que esto tiene un baile. This I can believe when I say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heart. Papi, espérate, espérate. Esa es la mía. Yo soy fresita y fresita es ser lo que acaba de pasar en este momento. Totalmente, esa es la mía. No, papi, tú me llevaste ahora mismo. Pero la gente, cuando llega a la parte final dice, tell me why. Es que la gente dice, oye, pero este chamo de mera. Sí, no, ahí yo te dejo a ti. Esa parte te la lejos. Yo le dije, tú que estabas pensando que yo era puro fresita, aquí. ¡Sí! ¡Salud, candela! ¡Ah, el bozarrón! ¡Bozarrón! Wow, Jonathan, qué chévere la pasé contigo. Gracias, hermanito. De verdad que ojalá todas las entrevistas fueran así. Hoy hemos tenido una buena racha, como decimos en Puerto Rico, de entrevistas sabrosas. El único error que cometí fue que iba a hacer cinco entrevistas y me traje una sola muda de ropa. Así que mis redes sociales estarán llenas de este outfit. ¿Me quito una camisita que tenía? Yo te la puedo prestar esta, me la devuelvo mañana. Pues dale, we got a deal. Así que gracias por estar aquí. Busca a Jonathan Molly, ya lo más seguro que lo sigue porque a él lo siguen como un millón de personas más que a mí. Pero si no lo sigues, síguelo Jonathan Molly, busca su disco y si quieres escuchar Buena Salsa, Metamorfosis es el disco que tienes que bajar. ¿Correcto? Señores, vayan a escuchar ese disco, por lo menos den la oportunidad. Hay 12 canciones, 15 colaboraciones, por lo menos una cancioncita, yo estoy seguro que van a encontrar que les va a gustar. ¿Y cómo no hay 12 canciones, 15 colaboraciones? Porque en varias canciones hay varias. ¡Oh, qué cosa! That makes sense. Bueno, y una pregunta, ¿vas a seguir a ver con los Backstreet Boys para que me invites? Si supieras que estoy haciendo una canción de los Backstreet Boys en Salsa para mandárselas, a ver, o sea, si logramos hacerla con Hugo, están... Lo único que yo te pido es que tú me dejes ir aunque sea de lejito a verlo. Mi segundo hijo se llama Nick, por Nick, de la Patriot War. Aquí está pasando algo, fíjate, aquí está pasando algo bien bonito ahora mismo. Bueno, gente, Josué Comedy en las redes sociales, busca en josuecomedy.com que estamos de gira con el show Soy un Papá Fresita para que vayas a alguna de las funciones. Todas se están llenando a capacidad, así que gracias por ese apoyo. Mil bendiciones, Jonathan. Papito, un placer. Gracias a ti. Nos vemos.